La Secretaría de Salud en Michoacán y representantes de diferentes instancias de salud inauguraron espacios de atención a ciudadanos que requieren servicio de hemodiálisis y trasplante. El nuevo espacio de hemodiálisis se encuentra en el Hospital Infantil Eva Zámano de López Mateos, en tanto que el área de trasplante se ubica en el Hospital General Dr. Miguel Silva, ambos en Ciudad Salud. Silvia Chávez, directora del Hospital Infantil, destacó este avance que repercutirá en atención digna, oportuna y de calidad para pequeños y adultos que requieren estos servicios para mejorar su salud. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en el área de hemodiálisis se espera atender a 100 pacientes en promedio al año, a través de la implementación de cinco máquinas al servicio de la derechohabiencia. Apuestan a que estas mejoras también sirvan para incentivar la cultura de la donación de órganos, que es otro aspecto que sirve para quienes dependen de la procuración de algún órgano para seguir con vida y reforzar esta cultura entre la población michoacana. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Cuadratín al Aire. Gracias. 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 Gracias.